hola amigos les saluda realmente aquí antonio por express credit motors para dejarles saber el vehículo que me acaba de llegar ya le mostré algunas otras unidades déjenme mostrarle ahora esta nueva que me acaba de llegar es un 2014 nissan rock muy económico en gas cuatro cilindros venga con nosotros para que lo pueda observar especialmente para la familia si alguien que quiera economizar en gas cinco pasajeros ustedes ya saben el plan de financiamiento con nosotros no tiene no en realidad no hay mucho de qué hablar en ese sentido ya que se necesita solamente una identificación un talón de cheque y una prueba de dirección usted ya sabe cómo trabajamos nosotros con el down payment le apoyamos en ese sentido especialmente en estas épocas un poquito difíciles estamos trabajando con usted dejándolo dejándoles el pago mensual de aquí a dos meses y medio así como lo escucha de aquí a dos meses y medio puede llevarse este lindo 2014 nissan rock y empezar a pagarlo de aquí a dos meses y medio ya aquí a mi celular al 510 681 52 45 le vuelvo a repetir el número 510 681 52 45 puede mandarme mensaje de texto podemos interactuar por facebook puede venir a cualquier hora del día estamos abiertos entre las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche aquí en express crane motors usted en la dirección ya lo saben es 1334 south first street aquí en san jose entre en la primera y alma al lado de denis no se olviden de preguntar por su amigo antonio estoy aquí para atenderlo muchas gracias mediante y whipping y y